San Luis Potosí ha experimentado un importante avance en materia de movilidad con el nuevo y moderno Servicio de Transporte Metro Red, puesto en operación por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y que durante su primera semana ha brindado apoyo a 43.903 potosinas y potosinos que viajaron cómodos en la primera ruta, desde el área de transferencia detrás del Museo del Ferrocarril en el centro de la ciudad hasta el eje 128 en la zona industrial. La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Araceli Martínez Acosta, dijo que por instrucción del mandatario estatal, la dependencia garantiza la movilidad de cintos de potosinas y potosinos quienes se trasladan de manera segura gracias a la nueva infraestructura, carriles confinados, autobuses nuevos de gran capacidad que benefician a quienes utilizan el transporte público para llegar a sus empleos, escuelas y hogares. Recordó que en la primera ruta y etapa brinda al servicio 30 unidades de 12 metros de longitud, con capacidad de 100 pasajeros, con rampas y espacios exclusivos para personas con discapacidad y para quienes viajen con mascotas, además de que cuentan con internet gratuito y cámaras de seguridad. Finalmente, destacó que este nuevo proyecto de movilidad para la capital potosina, impulsado por el gobernador Ricardo Gallardo, será sin costo durante los próximos meses, para que las y los usuarios, niñas y niños, jóvenes, mujeres, hombres y personas adultas mayores puedan familiarizarse con este nuevo modelo moderno y cómodo de transporte en San Luis Potosí, a la altura de la gran ciudad que está consolidando el gobierno del apoyo. Informó para Noticiero San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda. Gracias por ver el vídeo. Gracias.